Colombia Linda, tienda típica, ubicada en la carrera 15, número 1607, La Candelaria, carrera 15, número 1558 esquina, Mi Colombia, Galería Artesanal, Centro Comercial de Cielos Abiertos, carrera 14, número 1751. En estos sitios usted encontrará lo mejor y más variado en productos artesanales de la región y del país, ventas al por mayor y al de tal. En esta Navidad no olvide regalar un bello recuerdo artesanal, informe 746-4930, celular 301-420-4449, Armenia, Quindío.